El nombre de los sombreros Ya viene llegando la prueba Y ser dos que tres caravanas El ambiente me gusta de amar Mujeres, música que no falten A que con que quitar pesadillas Si a las marcas tocan a las liguitas Pues son puras pruebas de arranque El placer después de trabajarle A los chavalos voy a presentarme Sanky River ya grito Kildar Con la perrisa lo va acompañando El coco liso ya llegó bailando Mirarnos tíos también por un lado De aquí lo llegaron encranjados La manada de un lobo trae al mando Buenas corras trae para el regajo Pues el viejo sale enamorado Al cesar lo que fue César Un bicho muy mencionado Los charrimines también se activaron Siempre a la orden de un tatuado Como balas se vieron llegando Una guirita viene destapando La cherocita roca locada De Chirucas también la plebada Fica piedra que no se levanta Mucho al gano de fueras y malas Y larri y elegantes Para alegrar la tomada En las milpas uno ya brincaron Accion andan con aquel chavalo Compadre ni el güero por un lado Chinicuil que abajo no ha dejado Los tres tocas muy bien artilladas Se pegaron a la caravana Por ahí dicen llegó la linsada Con el lince las buenas y malas Con los puntos bien atentos Que no se les pase nada Esa aldea que abajo no queda Con palolo pa' todo se arrea Varias veces dejaron las pruebas Los triunfos para lo que sea De salir trae bien en mis sorteos Pa'l que guste de un buen atentivo De la maría también la cargan Puro ven en otra isla plebada Se escucha trona y la banda La rega son las de velada Como Dante y si bien vestiditos Carros duros y los deportivos Son de gusto finos los amigos Por eso generan billetitos Extensión hay con un caballero Y otros con un señor de respeto Pero son mayisa cien por ciento Todo respeta mucho a un ranchero Ha sido más claro aquí Mi papuro sombrero Ay, qué hago pues Conclaciendo este corridito De los temas inéditos De los elegantes de Culiacán Claro que sí Seguimos acá avanzando Con todo gusto pues Para ustedes Continuamos